¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos de nueva cuenta a nuestros brevales culturales de Checkpoint y FastTrack. En esta ocasión vamos a hablar del protocolo de SNVP, que sirve mucho para lo que son las grandes empresas que tienen segmentadas las áreas y responsabilidades del monitoreo. Y específicamente para estar pendiente y poder reaccionar adecuadamente ante un evento de pérdida de sobresaturación de CPU, de memoria, calentamiento del equipo, caída de debilidad. O situaciones que propiamente el protocolo de SNVP puede traer información directamente de la caja y nos puede proporcionar una visión en tiempo real del problema que se está aconteciendo. Ya existe documentación de best practice generada por la parte de Checkpoint de nuestro tag, en el cual nos indica qué puede habilitar, dónde se habilita el SNVP, lo que son los best practices o las mejores prácticas para poderlo identificar, configurar, que vamos a estar explicando brevemente aquí, dónde están ubicados los archivos de MIPS, dónde están resguardados todos los OIDs de los eventos que puede estar generando un equipo de Checkpoint. Y el área de monitoreo y el área de monitoreo necesita, porque en ocasiones las herramientas lo reciben o los interpretan a como pueden o a su conveniencia. Y poder hacer esa configuración. En la última parte ponemos la ubicación de los OIDs o los archivos de MIPS para que las áreas de monitoreo cuenten con esa información y todo desde tu implementación pueda funcionar adecuadamente. Si, sin más preámbulo pasamos a lo que es nuestra configuración de nuestro appliance. Si, y directamente entramos y en la parte del System Management está la parte del protocolo. Si, que en este momento está deshabilitado, lo vamos a habilitar, le damos a OID, si, y nos va a habilitar ya el protocolo. Más abajo nos indica que sobre qué interfaces va a estar monitoreando o enviando información, el tema de comunicar la comunidad a la que pertenece, si es pública, si es un específico por parte de la empresa o la información para la versión .3, que es la versión donde ya pide la autenticación y hay que poner la parte de usuario y contraseña. Normalmente el protocolo de SNMP al habilitarlo nos da una configuración de phone. sin embargo, si queremos cosas en específico, hay que habilitarla, porque de lo contrario no nos estaría mandando la información o nada más estaría mandando un tipo de aire. En esta ocasión estaremos usando temas de configuración y de temas de interfaces, para hacer la demostración. Y si nosotros vamos a estar enviando información hacia uno de las herramientas. Vamos a configurarlo. En qué versión lo voy a estar recibiendo. Y guardamos. ¿Vale? Perfecto. Con esto ya tenemos configurado nuestro servicio. ¿Sí? En el cual, si lo queremos ver cómo está, ya está habilitado. Si queremos ver la versión del agente que hemos configurado ya, para poderle decir al área de monitoreo, tengo tal versión de nuestro agente. ¿Sí? Está en una versión 2, versión 3. Y si queremos ver algún dato en específico del protocolo. ¿Sí? Podemos ver lo que es la comunidad, el contacto, las interfaces, el modo, los traps que vamos a estar enviando. ¿Sí? Aquí tengo una herramienta de monitoreo que puse para poder hacer la demostración. Ahorita vamos a darle alta esta, el nuevo dispositivo. ¿Sí? Para que empiece a visualizar en la dirección. ¿Sí? Ahorita más nos vamos a habilitarle un paro de módulos. ¿Sí? Para que no ande haciendo muchas búsquedas o... Muchas cosas que ahorita para la demostración no serían innecesarias. ¿Sí? Vamos a agregarle un sensor de disponibilidad. ¿Sí? Para que nos guste visualizar en la dirección. ¿Sí? Le voy a dar un momentito. ¿Sí? Y vamos a dar de alta. ¿Sí? ¿Sí? Vale? ¿Sí? por la parte de ese número para que de igual manera el ya puede estar recibiendo para que pueda estar recibiendo ya los tramos vamos a ver como nos aparece ya nuestro elemento, ya el y ya responde, ahorita estamos agregando el segundo sensor en el cual pues bueno ya esta va a estar recibiendo la información directamente desde nuestro sitio ok, pasarle un poquito de tiempo así que le dimos al otro para que se habilite directamente esta nueva información ok como vimos ya se tardó un poquito pero ya no está dando la información y ahora vamos a hacer algunos cambios para validar que está recibiendo la información y que está interpretando y vamos a hacer un cambio de interfase o sea, se baja la interfase 1 y vamos a hacer y vamos a hacer la producción ok y vamos a hacer bajo la interfase y nos acorrecciona la herramienta ya directamente sin sobre entrar que nos estaría arrojando al detectar que una de las interfaces está caída seguimos esperando y bueno aquí ya vemos que la interfase que cambiamos hasta el momento ha cambiado ya se detectó un cambio en la base de datos ya hubo un cambio dentro de la configuración ya observamos que nuestro equipo ya está mandando su monitor y de igual manera la interfase 80.5 del mismo equipo ya está abajo ya lo está mandando con esto observamos que la configuración es sencilla y los habilitamos los elementos que nosotros necesitamos habilitarlo y este estará reportando adecuadamente a la herramienta que se designe para tal propósito y por mi parte es todo y agradezco su atención a este fast-transmilla de los hospitales que se designe y agradezco su atención y agradezco su atención